Hola, mi nombre es Melanie Daniela López Narváez y hoy voy a presentarles un ejercicio para encontrar las unidades de concentración físicas y químicas. El siguiente ejercicio que planteo es 22 gramos de cloruro de calcio se disuelven en 400 gramos de agua y produce una solución de densidad igual a 2 gramos sobre mililitros. Entonces, calcule las unidades de concentración físicas y químicas. Entonces, lo que procedemos a sacar es los datos. Entonces, primero vamos a sacar los gramos de soluto. Entonces, para sacar los gramos de soluto, entonces los gramos de soluto equivalen a los 22,2 gramos de cloruro de calcio. Entonces, ponemos 22,2 gramos de cloruro de calcio. Listo. Entonces, en segundo lugar vamos a sacar los gramos de solvente. que estos equivalen a los 400 gramos de agua. En tercer lugar vamos a sacar los gramos de solución. Entonces, los gramos de solución es igual a la suma de los gramos de soluto con los gramos de solvente, que serían 422,2. En cuarto lugar vamos a sacar los mililitros de solución, que son, que eso corresponde a los 422,2 gramos. Y esto lo multiplicamos por 1 miligramo sobre los 2 gramos. Y estos 2 gramos salen de la densidad, que como los podemos ver aquí. Entonces, esto da como resultado 211,1 gramos de solvente. Listo. Ahora sí, en quinto lugar vamos a sacar los litros de solución. que esto es igual a dividir el resultado de este entre mil. Entonces, lo hacemos. 211,1 dividido entre mil. Entonces, esto será igual a 0,21 litros. Listo. Ahora sí, en sexto lugar vamos a sacar los kilogramos de solvente. Que esto es igual a hacer el mismo procedimiento, como lo hicimos arriba, solo que aquí dividimos el 400 gramos de los gramos de solvente. Y entonces, esto será igual a los 0,4 kilogramos. Ahora sí, empezamos a sacar las moles de solvente. Entonces, para sacar las moles del solvente ponemos los 22,2 gramos de cloruro de calcio. Listo. Estos los vamos a multiplicar. Los vamos a multiplicar por 1 mol. De cloruro de calcio. Y esto lo dividimos sobre el peso atómico del cloruro de calcio. El peso atómico es igual a 110 gramos de cloruro de calcio. Entonces, esto va a ser igual a 0,2 moles de solvente. Ahora sí, en el octavo vamos a proceder a sacar los miligramos de solvente. Para hacer esto, multiplicamos los 22,2 gramos de cloruro de calcio. Los multiplicamos por mil. Y esto será igual a 22,200. A 22,200 miligramos de solvente. Listo. Entonces, en noveno lugar vamos a proceder a sacar el equivalente gramo. El equivalente gramo. El equivalente gramo. Entonces, para sacar el equivalente gramo, ponemos las moles de soluto, que son 0,2. Y estos los multiplicamos por 2. Eso los multiplicamos por 2 equivalentes gramos. Los dos equivalentes gramos salen del metal. ¿Listo? Entonces, estos los dividimos sobre una mole. Y esto nos dará como resultado 0,4, que equivalen a los equivalentes gramos. Listo. Ahora procedemos a sacar el porcentaje peso sobre peso. Que esto es igual a los gramos de soluto sobre los gramos de solución. Entonces, lo que hacemos ahorita es reemplazar. 22,2 sobre 422,2. Y esto lo multiplicamos por 100. Entonces, como podemos ver, estos son los gramos de soluto y estos son los gramos de solución, los cuales los planteé aquí. Entonces, haciendo esta operación nos da como resultado 5,25% de peso sobre peso. Ahora sí, vamos a seguir con la siguiente fórmula, que es porcentaje peso sobre volumen. Entonces, esto equivale a los gramos de soluto, que es 22,2 sobre los mililitros de solución. Los mililitros de solución, como nosotros podemos ver, equivalen al 211,1. Entonces, lo que hacemos es ponerlo. Y esto lo multiplicamos nuevamente por 100. Entonces, hacemos la operación y esto nos da como resultado 10,51% de peso sobre volumen. Entonces, la siguiente fórmula es molaridad. La molaridad se la representa con una M mayúscula. Que esto es igual a números... La molaridad es igual a moles de soluto sobre litros de solución. Entonces, hacemos lo siguiente. Entonces, lo que hacemos ahorita es reemplazar. Entonces, el número de moles equivale al 0,2 moles. Entonces, lo que hacemos es ponerlas aquí. 0,2. Y esto lo dividimos sobre los litros de solución, que es 0,21. Entonces, los ponemos aquí. 0,21. Y hacemos la operación, lo cual nos va a dar un resultado de 0,95, que equivale a la molaridad. Entonces, lo que seguimos ahora es con la normalidad, que se la representa con una N mayúscula. La normalidad es igual a equivalente gramo sobre litros de solución. Equivalente gramo sobre litros de solución. Entonces, lo que hacemos es reemplazar. El equivalente gramo equivale al 0,4. Entonces, ponemos 0,4. Y esto lo dividimos sobre los litros de solución, que son 0,21. Entonces, ponemos 0,21. Y esto es igual a 1,9, que equivalen a la normalidad. Ahora sí, la siguiente fórmula que vamos a proceder a sacar es la molalidad. Esta se la representa con una N mayúscula. Minúscula, es decir. Entonces, la molalidad es igual a moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Número de moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Entonces, reemplazamos. El número de moles equivale al 0,2. Entonces, ponemos 0,2. Y esto lo dividimos sobre los kilogramos de solvente. Los kilogramos de solvente es igual al 0,4. Entonces, ponemos 0,4. Y esto es igual a... Eso es igual a 0,5. Listo. Y ahí ya tenemos la molalidad. Entonces, ahora vamos a sacar partes por millón. Las partes por millón se las representa con las doble P y una M minúscula. Que esto es igual a miligramos de soluto sobre litros de solución. Y ahora lo que hacemos simplemente es reemplazar. Ahora sí, los miligramos de soluto es igual a 22.200. Entonces, ponemos... Y esto lo vamos a dividir sobre los litros de solución. Los litros de solución equivalen a 0,21. Entonces, ponemos 0,21. Y entonces, hacemos la operación y eso nos va a dar un total de 105,71. Y ahí ya obtenemos las partes por millón. Ahora lo que vamos a sacar es la fracción molar. La fracción molar se la pone con una X. Que es igual a moles del componente sobre moles totales. Entonces, para sacar las moles del componente, las moles del componente equivalen a las moles de soluto. Las moles de soluto son igual a 0,2. Y ahora sí, para sacar las moles totales, lo que vamos a hacer es sumar estas moles de soluto con las moles del solvente. Las moles del solvente son las del agua, que son 22,2. A las moles del cloruro de calcio, que son 22,2. Entonces, esta suma nos va a dar un total de 22,4. Entonces, lo que hacemos ahora con este resultado es lo siguiente. Vamos a poner los 400 gramos de agua para poder sacar las moles totales, para hacer la siguiente fórmula. Entonces, lo que procedemos a hacer es a poner 400 gramos de H2O, que es agua. Esto lo vamos a multiplicar por 1 mol. Y esto lo dividimos sobre lo que pesa el agua. Que serían 18 gramos de H2O, que es agua. Listo. Entonces, aquí gramos con gramos se cancelan y el resultado nos va a dar en moles, que es 22,2 moles. Y esto es todo. Muchas gracias.